Se cumple el tercer día de desalojo del asentamiento humano Villamaría, ubicado sobre la vía hacia el corregimiento del centro. De forma pacífica, las familias que residen en este predio privado han ido desalojando por sectores, según lo programado con anticipación por la Administración Distrital y demás entidades que hacen presencia en el puesto de mando unificado instalado desde el primer día de esta actividad. Las autoridades han dividido este asentamiento humano por sectores, denominados como polígonos, del 1 al 5, y poco a poco han venido interviniendo uno por uno hasta que se desocupe en su totalidad el predio, esto con el fin de hacerlo de forma ordenada y sin generar traumatismos en la comunidad, además de garantizar los derechos de esta población vulnerable. Las personas han venido sacando sus pertenencias poco a poco con ayuda de vehículos de carga, algunos dispuestos por la Administración Distrital y otros gestionados por la misma comunidad. Asimismo, los uniformados han venido ayudando a que este proceso avance lo más rápido y ordenado posible. Según información suministrada, Polígono 1 y 2 ya han sido desalojados, hoy se encuentran interviniendo el Polígono 3. El dispositivo policial, conformado por alrededor de 700 uniformados, gestores de convivencia, la personería, inspectora de policía y defensoría del pueblo se encuentran acompañando estas diligencias con el fin de garantizar el debido proceso.